No le puedo decir más, no le digo nada porque cuando las mujeres tienen a los hombres, saludo, feliz cumpleaños domingo, Cristina. Cuando las mujeres tienen a los hombres, saludo, feliz cumpleaños domingo, Cristina. y se la ponen por los rincón, cuando las mujeres vienen a los hombres de la casa, vengan cuatro velas y se la ponen por los rincón. Cuando las mujeres vienen a los hombres de la casa, vengan cuatro velas y se la ponen por los rincón. Quieren a los hombres de la casa, vengan cuatro velas y se la ponen por los rincón. Cuando las mujeres vienen a los hombres, vengan cuatro velas y se la ponen por los rincón. Cuando las mujeres vienen a los hombres, vengan cuatro velas y se la ponen por los rincón. Aparentemente no vamos a terminar más. Muchas gracias. Dos. 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 Tienen uno. kind Ya que no me pongas bien, se van a llevar la nave y ya que no me pongas bien Ya que no me pongas bien, se van a llevar la nave y ya que no me pongas bien Ya que no me pongas bien, se van a llevar la nave y ya que no me pongas bien